Son las seis de la mañana, treinta y cuatro minutos, pasando a otros temas, a otras informaciones. Pues esta sí es una que dejó a los diputados, es una perlita que dejó a los diputados, algunos, ¿no? Algunos que, porque ya otros como ya van de paso, salen, y lo que hemos podido observar es que, lo voy a decir, esa asamblea ya en estas sesiones se convirtió en una recocha. Eso allá van solo a contestar a lista para ganar el sueldo, para ganar la plata. Nada más, si salen y se van y quedan, sino seis. Ayer quedaron, sino cinco diputados. Pero como era una sesión informal, pues, no se rompe el cuórum. Pero da tristeza porque hay muchos temas tan importantes, aunque se pellizcaron, fue al último, no durante el gobierno. Bueno, pues ayer en la Asamblea Departamental se trató el tema de la vía a Corocoro-Crabonorte. Hay una perla allí, ¿no? Pues no sabemos. La Administración Departamental, a través de la Secretaría de Infraestructura, dijo que eso estaba permitido por la norma. Pero algunos diputados como Hernando Pozo Pará le dijo, pues aquí, no sé, está esperando que la Secretaría le haga llegar a esa norma a Hernando Pozo Pará. ¿Cuál es la norma? O sea, la norma no. ¿Cuál es la perla? Porque desconocemos a norma. ¿Cuál es la perla que aparece allí? Resulta que la Administración Departamental puso en proceso licitatorio un contrato que supera los mil millones de pesos para el mantenimiento de la vía o los sitios críticos de Crabonorte, la vía Crabonorte. Y resulta que el contratista está utilizando las maquinarias del Banco de Maquinarias del Gobierno Departamental. ¿Ah? O sea, todo el mundo copló. Hasta había unos funcionarios de la Contraloría, también no entendieron qué es lo que está pasando allí. Y entonces, todo el mundo decía, pero ¿cómo así? O sea, sacan mil millones de pesos y el Departamento le pone las maquinarias a este tercero. El diputado Hernando Pozo Paralige que no entiende eso, que es la primera vez en la historia, en la parte administrativa que se ve eso y que si eso es legal, que eso tienen que ponerlo, dijo, así fue Pozo, dijo, eso toca ponerlo a sonar internacionalmente. Entonces, ¿cuál es el problema? Todo el mundo se pregunta, ah, listo, están las maquinarias. Y si una maquinaria de ellas se llega a dañar, el tercero le puede invertir plata para arreglarla. Ahora, ojo, que es un bien del Estado y usted sabe que usted no puede invertir en cosas del Estado. ¿Por qué confiar entregó la piscina con olas? Porque la ley no le permite invertir en algo que no es de ellos. Y entonces, aquí es donde está el rollo, como dicen los venezolanos. O sea, desconocemos esa norma que dicen de la Secretaría de Infraestructura. O sea, que el contratista le está quedando en pulpita, en pulpita la plata, porque solo el contratista le dedicaría a comprarle los materiales. Segundo, ¿quiénes son los que manejan esas maquinarias, los operarios? Esos operarios tienen que ser funcionarios del gobierno departamental, porque eso no, vamos, un vehículo que sea del gobierno departamental o de la alcaldía, yo no le puedo decir, venga alcalde, présteme el carro, yo voy a dar una vuelta, yo me voy en el carro a la alcaldía. Pero venga, usted no es funcionario. Es más, usted no pertenece al despacho, usted no puede manejar ese vehículo. Entonces, aquí hay un enredo que no quedó nada claro en la sesión que se realizó ayer en la Asamblea Departamental sobre este tema, sobre este contrato de más de mil millones de pesos, dice el diputado Hernando Pozo, y que el contratista está utilizando el banco de maquinarias de la gobernación de Arauca. Ah, yo hasta ahora veo eso. Es que yo recuerdo que unas maquinarias que entregaron en el municipio, no me acuerdo a quién, le tocó, creo que fue el gobierno de Piriche que las entregó de Benjamín Socadagüí a un tercero y les tocó recogerla porque eso era como peculado, era algo así que no se podía entregar. Entonces, se la entregaron a un tercero. Aquí lo que van a entender es que se la entregaron a ese tercero. Entonces, si la administración va a hacer un mantenimiento de vida, tiene que pagarle a ellos el alquiler de las maquinarias, ¿cómo la ves? Aquí hay algo que no está claro. La verdad es que el diputado Hernando Pozo Pará le ha solicitado esa información, esa norma o esa ley, como dijo Hernando Pozo. Necesitamos conocerla y si eso está bajo la ley, eso hay que darle un boom, dijo, a nacional e internacional. Porque así cuánto nos estaría ahorrando el gobierno. Pues solo saca el contrato de materiales y la maquinaria las pone ellos y el contratista tienen que darle mantenimiento, ¿quién le hace el mantenimiento a esas maquinarias? Terminan esa obra, esas maquinarias tienen que darle mantenimiento y devolverla al a la administración departamental del buen estado. No le va a pasar como la del municipio, que las volvieron, nada. Eso, una llanta estaba por ahí, botada a un lado, el eje en otro lado, el volante en otro lado. Mejor dicho, las maquinarias las acabaron, las del municipio. Ojo con eso, ojo con eso, porque la verdad que hay algo que no cuadra. No cuadra y esperaremos a ver la norma que dice la Secretaría de Infraestructura que le va a enviar al diputado Hernando Pozo para conocerla. Y si es así, pues decirlo acá también. Mire, sí, la secretaria tenía razón. Sí se puede, pero hay algo que, como se dice, no cuadra. Hernando Pozo Parález, diputado del Departamento de Arauca, habló sobre este informe de la vía Cravo Norte y también sobre el Banco de Maquinarias del Departamento de Arauca. Bueno, hemos invitado a la doctora Lice Caterina Ávila Balta, que es la secretaria de Infraestructura Física del Departamento de Arauca, para ocultar precisamente el alcance del contrato 436. Este es un contrato que se hizo en julio de este año y que tiene una duración y ejecución de cinco meses, pero que asalta la preocupación y la duda por la Asamblea Departamental y en especial por el suscrito, porque es el mantenimiento rutinario de esta vía, que tiene un alcance de mil cuatrocientos y tanto de millones de pesos, pero que es con la maquinaria amarilla del departamento. Y ahí es donde está nuestra inquietud. ¿Cómo hicieron? ¿Bajo qué norma? ¿Bajo qué argumento legal, jurídico y técnico? La utilización de maquinaria amarilla a través de un tercero. Porque si eso es así y si hay algún postulado o alguna norma, pues estamos innovando a nivel nacional. Vamos a ser pioneros y realmente esto tocaría copiarlo a través, porque las juntas de acción comunal de aquí en adelante, bajo la tutela de ese contrato, pueden hacer contratos de aquí en adelante en mantenimiento de vías secundarias y terciarias. ¿Qué respuesta recibió? No, ellos técnicamente nos han dado un soporte del alcance de los recursos y la utilización de la maquinaria amarilla y la utilización de otra maquinaria amarilla alterna a ella, que en este momento está sopesando y tratando algunos tramos de urgencia de la vía Arauca-Crabónorte. O sea que prácticamente el contratista tiene los mil y pico millones de líderes porque no va a pagar alquiler de maquinaria ni nada. A ver, la ingeniera ha hecho una exposición técnica sobre el contrato donde manifiesta que hay partes de los 36 lugares críticos que tiene Arauca-Crabónorte, van a utilizar cinco, pero también hay colocación de material triturado, granular o como se pueda llamar del pie de monte, y que realmente la utilización de ese material lo más costoso es el transporte. Pero en el caso de la maquinaria usted decía, ¿por qué no se prefirió en este caso contratar con las juntas y no con un particular, de una u otra manera, con la junta reinterna a la plata? En el término de la distancia le he exigido a la secretaria, con mucha nobleza, le he dicho a ella que me entregue el informe técnico, jurídico y profesional por parte de la Secretaría de Obras Públicas y la asesoría jurídica del departamento para ver cómo fue que hicieron este contrato, porque para mí es algo innovador a nivel nacional. La problemática es que el arreglo no se visualiza debido a la misma situación que ha dejado también el invierno de esta día, que siempre lo hizo. Hay que reconocerlo Raquel, porque ella dice que el contrato está suscrito desde julio de este año, pero hasta ahora, en octubre, iniciaron el proceso de mejoramiento de la vía y para lo que tiene el alcance del contrato. ¿Quién responde por el daño de esta maquinaria? ¿Y las garantías? Esa es la pregunta que le hemos hecho, que en qué normas se basaron, porque un bien público debe tener una reciprocidad por parte del departamento de la utilización de esa maquinaria. Y es que un bien público no lo puede utilizar todo el mundo, ni siquiera en un contrato. Ojo con eso, que hay una discusión seria sobre ello, pero no voy a darme el tiempo prudencial para que el gobierno departamental, a través de la Secretaría de Obras Públicas, me entregue un informe técnico al respecto. Y en el caso, por ejemplo, ¿quién maneja la maquinaria? Porque es un bien público, no lo puede manejar un particular. ¿Creería que deben haber personas vinculadas con la gobernación que estén manejando esa maquinaria y estarían también al servicio de ese contrato? Me di a la tarea de investigar en el SECOP este contrato, donde hay unas preliminares, hay unas conceptualidades y hay algunos argumentos basados en varios artículos donde profundizan la posibilidad del mantenimiento de esa maquinaria y la utilización de ella. Pero realmente no hay un soporte técnico, jurídico y profesional donde puedan decir, oye, ¿realmente se pueden utilizar los bienes públicos a través de terceros? 1.426 millones aproximadamente. Bueno, ahí estaba claro lo que dice el diputado del Departamento de Arauca, Hernando Pozo Parales, sobre que está esperando la información que le entregue la Secretaría de Infraestructura Departamental, debido a que hay muchas dudas sobre este contrato, sobre el banco de maquinarias del gobierno departamental, que lo está utilizando un tercero, que están esperando a ver esa norma que dicen los funcionarios, mediante qué modalidad se le entregó a este tercero, está este banco de maquinaria. Y que ojalá no vayan a entregar esas maquinarias vueltas nada, dañadas, sin funcionar, que le falta un repuesto, que no lo consiguen en Colombia. Bueno, aquí hay algo que no cuadra, no cuadra, no cuadra, y la verdad que eso es preocupante tanto a los diputados, algunos diputados, como dice Hernando, algunos diputados, pero más a él le preocupa esta situación con este banco de maquinaria. Esperaremos a ver el nuevo gobierno, qué va a hacer, claro, que el mismo gobierno es la misma, como dice, la misma cochada, ahí vamos, pero entonces ahí sí le toca al señor Renzo Martínez, gobernador electo y su secretario de infraestructura a ver si eso es legal o no es legal lo que hizo esta administración, entregar este banco de maquinaria a un tercero. Más de uno decía en la Asamblea Departamental, eso hubiera sido más fácil entregarlo a la Junta de Acción Comunal. Pero ahí está, esa platica la fueran contratado con la Junta de Acción Comunal y yo creo que hubiera sido mejor, o sea, en el sentido de que no hubiera tanta polémica por este contrato. En más, Pozo llegó y dijo en la Asamblea, en su intervención, dijo que ni le gustaría saber quién era el contratista, ni que se lo fueran a nombrar, ni la firma contratista, o que él no quiere nada saber de la firma contratista para que no vayan a decir que está poniendo palos en la rueda o no vayan a decir que hay algunos intereses ni nada de eso, que desconoce quién es el contratista y que la verdad lo que quieren es que quede claro es por qué se entregó el banco de maquinaria Samarilla a un tercero para el mantenimiento y mejoramiento de la vía coro coro a Cravo Norte. Esperaremos la norma que dice la Secretaria de Infraestructura del Departamento Arauca, Lice Ávila, y si es legal, pues ojalá cuando se la entreguen a los diputados vamos a conseguirla y aquí la vamos a leer y la vamos a analizar y decir, no, bueno, la Secretaria tenía razón o no, o la Secretaria no tenía razón. Esperaremos a ver, aunque ahí habían funcionarios de la Contraloría, les quedó mucha duda, sobre ese procedimiento que hizo la Administración Departamental.